Si ves que el mundo se disuelve Busca a Cristo, busca a Cristo Si las tinieblas se consumen Pide la ayuda de Jesucristo Él te dará consolación Te brindará de su perdón Le dará consuelo a tu alma en el dolor Y las tinieblas que te envuelven Se alejarán de ti Y te dejarán libre del dolor Entonces cuando estés con Cristo No lo dejes, no lo dejes Pues volverás a las tinieblas Donde te espera el sufrimiento Entonces no tendrás perdón No habrá consolación Será sufrimiento Entonces cuando estés con Cristo No lo dejes, no lo dejes Pues volverás a las tinieblas Donde te espera el sufrimiento Entonces no tendrás perdón No habrá consolación Será sufrimiento Sufrimiento Tan solo habrá Sufrimiento Donde te espera el sufrimiento Gracias.